...de solidarios, que todos sabemos que fue una herramienta de contingencia ante la situación de mayor emergencia a partir de la pandemia que tomó este gobierno, que suponía poderle dar trabajo a varias personas. Se sabía de antemano que iba a ser acotado, es decir, que no iba a ser para siempre. Hubo un intento por allí de algunos de los beneficiarios de poder prolongar indefinidamente esta situación de los jornales solidarios, no prosperó. Pero lo que sí hoy están planteando intendencias frente a amplistas es, dado que vencería el plazo que se extendió, de hecho, en los hechos el gobierno extendió el plan y el programa de los jornales solidarios, pero estarían terminando el 31 de octubre, ¿verdad? Y algunas intendencias puntualmente frente a amplistas están planteando la necesidad de extenderlo más aún. ¿Qué opinan ustedes? Fernanda. Yo siento que este tema es como bastante reiterativo. Cada vez que volvemos a llegar al fin de, bueno, a quienes les tocaría, en este caso, los jornales solidarios, se vuelve a poner el tema arriba de la mesa. Y varias veces lo hemos dicho, no es una solución de fondo. Es una solución que puede, si se puede, tildar de solución, entre comillas, que puede ayudar en un periodo corto de tiempo. Pero yo creo que, en vez de enfocarnos en, bueno, acá hay un montón de gente, porque recordemos una cosa, los jornales solidarios van variando. Hay gente, sí, que puede acceder a estos trabajos, pero que son temporales. No es un trabajo fijo, no es fuente de trabajo genuina. Y a mí lo que me pasa es que siento que una vez y otra vez seguimos discutiendo la herramienta jornal solidario, que fue una herramienta excepcional para una situación excepcional. En vez de rediscutir, bueno, toda esta gente que quiere trabajar, que está dispuesta a trabajar, hay una bolsa de gente identificada con voluntad de trabajo, que creo que es ese sentido en el que hay que avanzar. Pero también con privados, la verdad es que esto no es fuente de trabajo genuina, sostenible en el tiempo. No, por supuesto, pero cuando surge su naturaleza, ¿cuál es? Se sabe que no es fuente de trabajo genuina, pero ante la coyuntura y la emergencia, creo que hubo un consenso absoluto en que era necesario. Ni que hablar. Y el tema es que hoy, en los hechos, la pobreza aumentó. Entonces, el escenario no dista tanto, digamos, de cuando fue necesaria la creación del programa. No, eso está claro, pero también nos surgen nuevos problemas que creo que no se habían tenido en cuenta, que ustedes recordarán que en el semestre pasado, cuando vuelve a surgir este tema, estaban quienes estaban ejerciendo esos lugares y pedían que se los mantuviera o que se los tuviera en cuenta para seguir con los jornales solidarios, cuando en realidad la idea era que esto fuera rotativo. Venía fuera para más personas. Claro, a lo que voy es. Siento que, obviamente... Pero creo que hoy lo que se está planteando no es desde la perspectiva del beneficiario, ¿no? En lo que le puede servir más o menos, sino desde la mirada de los intendentes que en su chacra, me refiero a su departamento, visualizan la necesidad de que se sigan con el programa, ¿no? Pero es que desde ese punto de vista me parece lógico. Lo que no me parece lógico es que no se proponga algo, que sea un conjunto de... No porque no sea algo bueno en sí mismo o que funcione. Está claro que funciona y que para un montón de gente es importante y eso nadie lo discute. Ahora, ¿qué hacemos además? Esto se piensa en conjunto con cursos de INEFOP, de UTU. Lo que yo digo es que no deja de ser un parche. No deja de ser una medida que es positiva, pero seguimos mirando el corto y mediano plazo y no el largo plazo, que lo importante acá es generar la independencia económica de esta persona. Por supuesto, pero ahí tenés, te guste más, te guste menos, un plan de gobierno, políticas puntuales que apuntan justamente a la generación de empleo y demás. El tema es el mientras tanto. Exacto. Mientras esas políticas todavía no derraman, digamos, para abajo. Entonces, bueno, mientras tanto, por más parche, ¿no habría que seguirlo haciendo? Sí, me gustaría ver los números, pero a priori sí. Ah, bueno. ¿Fernando? Sí, solo primero una precisión, porque decir que la pobreza aumentó no es del todo correcto. Habría que ver con respecto a qué aumentó. La pobreza en el 2019 era del 8,6, en el peor momento de la pandemia, que es cuando se crean los Jornales Solidarios, trepaló 11,8. Después baja el 10,5 y después ahora queda en el 10,7. Sí, sí. Bueno. Está 0,2% por encima del semestre anterior y está 0,3% más bajo que el mismo semestre del año pasado. O sea, la pobreza con respecto al periodo cuando se crearon. Crearon. Crearon, el Jornal de Solidario bajó. No está peor que antes, que cuando se crearon. Bien, pero desde la creación... La pobreza está y es real, pero eso es una precisión. No, está bien y claro. No, la pobreza empeoró, no, epa, epa, la pobreza no empeoró. No, no está claro y es válido. Pero en definitiva, me di lo contra la realidad de las personas que venían repuntando, repuntando y se les cayó de nuevo, ¿no? Sí, sí, pero está bien. Se les cayó de nuevo, no. Pero eso es lo que no está correcto, decir que se les cayó de nuevo. No se les cayó de nuevo. Porque hay que comparar semestre con semestre. Frente al semestre, porque es la forma de comparar esto, el empleo, por la zafralidad, por la temporalidad de los empleos, por un montón de cosas. Entonces era 11 y ahora es 10,7. O sea, no se les cayó. Hay un 0,3% mejor que el otro semestre. Pero independientemente de eso, hay un 10,7% de gente pobre y obviamente hay una demanda por este tipo de trabajo que accedieron a unos pocos miles y los que quisieron acceder son muchos miles. Muchos miles que quisieron tomar estos trabajos y no los tomaron. O sea, hay un problema, sigue habiendo un problema de empleo. El mayor problema de empleo, y esto lo estudió el Centro de Estudios para el Desarrollo y lo dijo acá, creo que Agustín Iturralde, el mayor problema es parar a la gente sin formación. El empleo se está recuperando, 40.000 empleos más este año, se esperan 40.000 más para el año que viene, el empleo se va recuperando lentamente, pero persisten situaciones de desempleo, sobre todo en aquellas personas que tienen menos capacitación y menos formación, que obviamente son aquellas que pueden acceder a este tipo de trabajo, que son trabajo de mantenimiento, de poda, y de recolección de residuos y de otras cosas. Ahora, dicho esto, que uno diría, bueno, los jornales solidarios, estaría bien que siguieran, porque si hay tanta gente que quiere acceder y hay tanta gente que accede, estaría bueno que siguieran, pero coincido con Fernanda en que esto se creó temporalmente y por un periodo transitorio. Y ese periodo terminó, terminó una vez, terminó dos veces, lo siguieron prorrogando y no se puede hacer una cosa que era transitoria, convertirla en permanente, porque para convertirla en permanente deberían hacer otra ley, otro estudio, otra situación, otra característica debería tener. Entonces, para las intendencias, que son las tres que lo piden, las tres intendencias del Frente Amplio, tener mano de obra, además de la obra social, tener mano de obra ocupada sin pagar un peso, o pagando el 20%, porque pagan el 20% de los 12.500 pesos, es relativamente aceptable decir, bueno, vamos arriba. Ahora, hay una propuesta de Richard Sander, que a mí me parece la más, para tener más en cuenta, que se establezca una ley o una disposición que le permita a las intendencias que quieran implementar un sistema de jornales solidarios solo con el financiamiento de la intendencia. Entonces, la intendencia que lo quiera hacer y dar jornales solidarios con sus recursos, que lo haga. Pero implementar políticas sociales transitorias, convertirlas en permanente, y políticas sociales a través de las intendencias, parece una transposición de fondos y de recursos. Las políticas sociales se hacen a través de los organismos que corresponden, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social. Es para canalizar las políticas sociales, no son las intendencias las que tienen que hacer políticas sociales. Las intendencias tienen que hacer muchísimas otras cosas más, que en algunos casos las hacen, en otros no, y en otros las hacen mal o regular. Entonces, que hagan bien lo que tienen que hacer y las políticas sociales que se las den a otros. Se le puede reclamar al Poder Ejecutivo toda esa plata, dásela al Mides y que el Mides implemente algún sistema. Ponele. Pero seguir extendiendo eternamente jornales solidarios cuando la situación va en una evolución positiva, mínimamente, pero positiva, a mí no me parece correcto. A ver, Verónica. Yo creo que discrepo con el diagnóstico. Para esta gente, y coincido con lo que decía Fernando, me parece que son los puestos de trabajo que se perdieron, fundamentalmente, que eran para las personas menos capacitadas, la situación no va mejorando. Y a la vista de esto están los números, porque esas tres décimas no cambian sustancialmente la realidad de miles de personas. Cada vez que se abren estos llamados, son miles los que están aspirando. Y, por ejemplo, una intendencia como la de Rivera, donde se está pidiendo esta alternativa, o se está proponiendo esta alternativa, 400 puestos de trabajo para una localidad como la de Rivera, son muchos. Y coincido con lo que decían los compañeros, no es el trabajo de calidad, no es el salario de calidad que uno quisiera, pero si la conducción de la economía, la realidad, no sé, llámenle ustedes lo que quieran, no se ha logrado imponer para esa población, ¿qué vamos a hacer? ¿Los dejamos? ¿No les damos nada? ¿O vamos a un asistencialismo directo de transferencias y aumentar las transferencias y aumentar las transferencias? Yo creo que entre aumentar las transferencias y seguir manteniendo este tipo de programa... Que es a cambio de trabajo. Que es a cambio de trabajo y es de formación también, porque no la han hecho todas, pero, por ejemplo, la intendencia de Rivera y la intendencia de Tacuarembó ha estado capacitando de la mano del INEFOB a estas personas. Igualmente, el plan que era a largo plazo de ir a lograr una reinserción laboral no viene siendo demasiado exitoso. No, porque, a ver, no viene siendo para esta población e incluso para población que tiene determinada capacidad tampoco viene siendo fácil. Esta recuperación económica no se está viendo en determinados sectores de la sociedad. Nos guste o no nos guste, eso está sucediendo. Y me parece que si no tenemos alternativa, ojalá el Ministerio de Economía esté pensando en un gran shock de empleo para los sectores menos capacitados. No me consta que eso esté sucediendo ni tampoco lo contrario. Pero mientras ese anuncio y esa aplicación de esas políticas no se den, y yo creo que extender lo que hay es bueno, porque además están en la formalidad. Están con determinado hábito de trabajo, de cumplir horario. Acá cuando decía Fernanda, vino gente que quería extender su participación en los jornales. destacaban, no destacaban el ingreso económico solamente, que es bastante menor, pero que bueno, cuando no tenés nada te hace la diferencia. Sino que también destacaban la importancia de cumplir con un horario, el crear un hábito de trabajo. Y planteaban directamente la situación de muchos muchachos que nos decían en cámara y fuera de cámara, bueno, cuando no tengan esto, van a volver a la calle. Entonces, mientras no haya una alternativa mejor, y yo creo que esto hay que seguir, tiene que seguir. Si es con dinero de las intendencias o es con dinero del gobierno nacional, yo creo que habría que apostar a que siga como hasta ahora con colaboración de ambas partes, porque la conducción de la economía no es responsabilidad de la intendencia. La conducción de la economía es responsabilidad del gobierno nacional. Bueno, ahí discrepa con lo de Sanders, que es de Rivera, el intendente de Rivera. Alfredo, esperen, tampoco es que se está planteando in eternum, ¿no? Yo hablo de diciembre. Lo que los trabajadores piden y le elevaron al Congreso de Intendentes y a su vez las intendencias a presidencia, es hasta diciembre de este año, serían unos meses más. Claro, ¿qué garantías hay de que en realidad en diciembre cualquiera sea la comparación, si es semestre a semestre o anterior a la pandemia, qué porcentaje de pobreza va a haber, eso todavía no se puede saber. Entonces, ¿qué cambiaría? ¿En diciembre pasaría lo mismo? Y capaz que sí. La pregunta va a seguir siendo la misma. ¿Y qué haces? ¿Qué se hace? Alfredo. Yo creo que las políticas, porque son políticas sociales en el fondo esto, ¿está? No es una política... De trabajo, sí, 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 claro. Pero yo prefiero las políticas sociales que piden una contraprestación. En este caso, le doy... Que tampoco vamos a entendernos. No es que le dan la guita y que viven panza arriba, ¿no? Porque son 12.000 mangos que están cobrando. No es una cuestión que no es una fortuna que están cobrando, no por el estilo, digo. Pero a mí me parece muy bueno que todo tipo de ayuda social que es necesaria se dé en base a una contraprestación. Se hizo antes con Uruguay Trabaja, se hizo con el barrido otoñal, me acuerdo, en Montevideo, y supuestamente en otros lados también, en otras intendencias, en otros lugares del país, ha habido ese tipo de situaciones. Y a mí no me parece mal en la medida en que hay gente que no tiene, por falta de formación o por falta de oportunidad o por lo que sea, un laburo concreto. Entonces, yo creo que hay que tratar de esto que se desarrolle, no está mal. También para qué tareas, ¿no? Porque a veces uno se encontraba con un grupo de 20 personas, una foto de 20 personas pintando un cordoncito. Entonces, digo, tampoco tiene que ser una cuestión de que están ahí llenando el ojo. Hay que dar una tarea que también sea realmente constructiva, que sirva para algo, ¿no? No darle el tema de, bueno, vayan a ver si hay, no, o pintar un semáforo, creo que hay que buscarle un contenido real que esa contraprestación sirva realmente para algo. Eso por un lado. Y lo otro que me parece que, yo no veo mal que lo hagan las intendencias, porque son las que... ¿Que sean cargo de la financiación del programa? No, la financiación o la asignación del trabajo, porque son las que en definitiva, yo creo que los gobiernos de cercanía tienen mucho más conocimiento de la realidad. A mí me parece que la intendencia de cada lugar tiene, o la alcaldía, particularmente, sobre todo en situaciones, tiene mucho más conocimiento del barrio, de la zona, etcétera, etcétera, que es lo que puede ser un poder central como un ministerio. Entonces, que lo hagan las intendencias, no está mal. Insisto, contraprestaciones siempre. No eternizarlos, y creo que esta gente lo que hay que buscar es la forma de que se reinserte en el mercado de trabajo. Que no es sencillo, ¿no? Porque muchas veces lo que se está pidiendo, no hay trabajo poco calificado, no hay demasiada oferta, ¿no? En algunas áreas hay falta de gente, y en otros lugares sobra gente. Por algo tenemos tanta gente desempleada. Entonces, no es sencillo, no es difícil, son tres meses. Yo no lo veo mal. Tampoco va a cambiarle la vida a nadie. Es una ayuda social. Bueno, ojo, ese es el tema. Entre no tener nada. Para algunos... Es cambiarle la vida. Sí, puede ser cambiar la vida. Entonces, si está en tu poder hacerlo... No sé, con 10.000 pesos no creo que le cambie la vida a nadie. Pero si no los tenés... Entre la nada y eso, Alfredo. No, no, te lo digo, pero me parece que tampoco vamos a agrandarlo como que se diga que para, le estamos dando la solución. No le estamos dando la solución. Acá nadie dijo que es la solución. Es un aporte. Pero, a ver, si lo que hoy tienen, se lo quitás, ¿qué hace después? ¿Va la tarjeta alimentaria? No, 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 yo digo se lo quite. Yo estoy diciendo que tampoco vamos a agrandar esto como que es la gran solución para un montón de gente, porque no. Nadie dice que no sea, pero cuando no tenés ese ingreso, yo creo que hay una diferencia. Hacemos la primera pausa, ¿les parece? Les cuento que para tener...